¡Hola a todos! ¡Espero que se encuentren muy bien! En este video vamos a ver al nuevo dinosaurio Irritator Hendas En donde se puede desbloquear por medio del intercambio Obviamente en mi cuenta con un poco Fue mucho más fácil conseguirlo y todo eso Y juntarlo para el nivel 40 Solamente que en mi cuenta humilde por así decirlo Todavía me voy a tapar Un tanto mucho para poderlo desbloquear Pero gracias a mi cuenta con trucos Pues puedo mostrarlo de una manera más sencilla De nivel 10 hasta el nivel 40 Miren que bonito se ve Se ve, tiene un gran estilo Al menos a opinión personal me parece muy bonito Conforme pasan los niveles se ve cada vez mejor Y a ver en términos de poder Tiene 2379 de vida y 909 de ataque Y bueno, si bien no lo tengo desbloqueado en mi cuenta humilde Lo voy a estrenar en la girosfera Un buen premio decente al terminar las 5 batallas Es la desventaja de eso Mínimo nosotros cuando costaba mucho más billetes Mínimo asegurabas algo bueno Y miren aquí logré conseguir a mi Irritator Gen 2 Y no esas pequeñeces de nivel 40 No Es el nivel 112 Es temporal pero bueno Lo disfruté aunque sea por un ratito Y me arrepentí porque estaba entre elegir a una Fibio o a este carnívoro El Irritator Gen 2 Pero... Dije no, el Irritator Gen 2 es un dinosaurio nuevo No lo había visto Y luego me arrepentí porque ya no me salieron más Ampibios Esto no es nada bueno Bueno, en la primera batalla pues me pareció perfecto porque Hay dos terosauros Necesito dos herbívoros Y el carnívoro se puede encargar el otro carnívoro Sí, muere Es súper agradable este... Matar de un solo golpe Darle todo lo que tenga sin piedad Creo que sí sobrevivo Y me ataca Con todo No me atacó Me voy a arriesgar Sí, me voy a arriesgar Cuatro puntos Por fin Sí, murió ¡Pum! No creo que me mate con cuatro puntos Pero sí me va a dejar muy lastimada Bueno, sigue vivo ¡Muere! Faltan cuatro batallas En este caso voy a ocupar al Irritator Gen 2 Con un gran poder de nivel A ver si logro destruir a todos con él O se me muere en el intento También puede pasar Y lo que se siente genial es Seguir matando a uno de un solo golpe ¡Muere! ¡Ja, ja! El siguiente Espero que me dé chances Atácame con dos puntos para destruirte Vamos No me atacó Voy a reservar Todavía resisto Este Irritator Sí tiene una gran cantidad de poder Ha arriesgado el asunto Pero voy a defenderme Un poquito Porque si A pesar de que tengo una gran vida También debo de cuidarme Eso sí Uy, se me quitó gran cantidad Pero lo bueno es que ya gasto todos sus puntos Así que ya no hay problema Voy a destruir a todos ¡Ja, ja, ja! Y al parecer si logro la meta de Derrotar a los tres con un solo dinosaurio O sea que por ahora todo bien Aunque sí me dejaron un poquito lastimada Pero bueno, así son las cosas Creo que ya es momento de hacer sacrificios Muy posiblemente Es posible que de Que Irritator Gen 2 Se logrará A derrotar a todos Esos herbívoros Pero no me quiero arriesgar Porque también tiene una gran cantidad De De ataque Y sí me pueden causar Mucho, pero mucho daño Así que tendrás que hacer un sacrificio Lo siento Bueno, sobrevivirá Solamente si Mi Contrincante no me ataca con tres puntos Ah, sobreviviste Solamente que aún no lo siento muy seguro Que digamos No, tienes que morirte mejor Qué mal Si hubieras podido sobrevivir Y también el carnívoro Lo siento Ese fue tu destino Ahora sí El Irritator se encarga A ver El golpe de dos puntos Que tiene un máximo ataque de tres mil Contra los herbívoros Está súper eso Se siente genial Estar ocupando dinosaurios así De poderosos Con una cuenta humilde Lo malo es que No están en un nivel realista De lo que se puede obtener Realmente Aprovecho por enviar Un enorme saludo A Franco Aldrin Muchas gracias por suscribirte a mi canal Bienvenido Y muy bien Ya solamente me hacen falta Dos batallas Este herbívoro Siento que no me va a servir mucho Como sacrificio Así que voy a curarlo Con estos 150 billetes Sé que tengo todavía Este otro herbívoro Pero pues Es que este tiene Mucho más cantidad de vida Así que Supongo que es la mejor opción Ya me entró un aire de arrepentimiento De haber gastado Esos 150 billetes Bueno Más que nada Quería hacer la demostración De que si crees Que vas a perder Una batalla Pues Es mejor curar A un dinosaurio Que te puede hacer Más utilidad Por ejemplo Yo cometí Este La grandiosa idea De curar a este Herbívoro Ya que El otro que estaba Pues Olvídenlo Si cometí un gran error Y además Este irritador Ahora si va a ser Más que nada Sacrificio Por medio de Este El vampirio Para nada Pondré en sacrificio El irritador gen 2 Porque es el protagonista De esta historia Tiene que terminar La batalla Victorioso Sin ninguna muerte Aunque pudiera curarlo Pero aún así Espero no volver A cometer ese error Es que se siente bien feo Gastar billetes En mi cuenta humilde Y Para arrebatar Cometo una gran arriesgada Con suerte No me atacó Y con suerte pues Logré juntar Mis 8 puntos Bueno Ahora si Ya es el final De irritador Pero espero que Gaste sus 4 Si Genial Gasto sus 4 Puntos Ahora si herbívoro Para esto Te cure Para que los mates A todos Bueno Más que nada El anfibio Porque es el 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 arriesgado Contra mi irritador gen 2 Así que Muere Ah que desgraciado No me atacó Que máquina Tan desconsiderada No 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 Y pienso que Es el final De mi herbívoro Hubiera sobrevivido Con 4 puntos? Creo que si Y me atacó Con todo Pero bueno Mi irritador gen 2 Se va a encargar de él Y aprovecho Para enviar Un enorme saludo A Adilán Nicolás Ruiz Muchas gracias Por tu apoyo Y bueno, yo solamente falta una batalla Lo malo es que solamente tengo dos dinosaurios Por lo tanto que voy a tener que revivir a uno de estos Y creo que reviviré a este 200 billetes Ok, otro aire de arrepentimiento Pero hay que seguir con la vida Porque va a tener que ser sacrificio Pero mi Rita Turgendo se va a encargar de los tres Bueno, espero así lograr juntar los ocho puntos No voy a estar en mis problemas un poquito mayores Si me ataca, aunque sea con un punto Listo Sí, logré al menos juntar para mis siete puntitos Y además, al parecer la máquina está como que indecisa Si atacar o no Así que eso es algo bueno Y puede que no me ataque ahorita Pero sería agradable que me atacara con los cuatro puntos Y no lo hice Bueno, lo que me queda es Atacarlo con tres puntos Y a ver cuánto daño le hago ¿Eh? ¿Qué tal eso, eh? Te dio miedo Te intimidé, seguramente No te maté, pero te intimidé Y ya me mató Pero bueno, gastó todos sus puntos Que es lo que yo quería que hiciera Ahora sí ¿Qué? ¿Qué dijiste? Estás muerto Ahora el siguiente Tengo ganas de matar a todos ahorita Lo único que tiene A ver A ver Te quiero de Tres puntos para matarlo Cinco puntos Y me defiendo por sí Acaso Porque Rita Torgendos me tiene que sobrevivir para juntar los ocho puntos Es la misma animación, pero Da un impacto muy poderoso cuando dan los ocho puntos ¿Eso es lo que tiene? Eh, bueno, mejor me defiendo con uno No voy a hacerla de malas No creo que me ataque hasta eso Pero por si acaso Me ataco con muy poquito Pero bueno, vamos con la animación de máximo poder Tremendo poder En definitiva me gustó más el poder de la girósfera Bueno, imagino que a todos les debió gustar más ese poder Que el poder original del nivel 40 No sé si valga mucho la pena estas girósferas Y menos con estos premios horribles El costo de que sea más barato Muy bien, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Hasta la próxima